Feliz domingo para todos. Suele suceder en los evangelios que encontramos palabras tal vez agradables y fáciles de entender. Otras veces encontramos palabras duras, duras porque golpean nuestro ego, duras porque contradicen nuestros gustos, o palabras que son duras porque son difíciles de entender. Quizás el evangelio de hoy nos presenta una de esas palabras. Me refiero a esa parte donde Jesús dice, Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Se las has revelado a la gente sencilla. La parte de que Dios revela su misterio y comunica su amistad a los sencillos seguramente es algo que nos agrada. Pero aquello de que Dios se esconde o esconde su enseñanza a unas personas puede parecernos extraño. Sin embargo, hemos aprendido que cuando uno se acerca al evangelio, el criterio para aceptar la palabra de Dios no puede ser lo que a mí me agrada o lo que yo entiendo más fácil. Debe haber algo nutritivo, algo verdadero y profundo, en eso que Cristo nos enseña, que Dios se esconde y que Dios oculta su enseñanza a los sabios y entendidos de este mundo. Esa palabra no es tan extraña si la comparamos con otras palabras del Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, el apóstol San Pedro nos dice que Dios da su gracia a los humildes, pero rechaza a los soberbios. También en el cántico de la Santísima Virgen tenemos una comparación parecida. Dice que Dios exalta, alimenta a los humildes, despide vacíos a los soberbios. No es demasiado duro esto de que Dios despide vacíos, esto de que Dios resiste a los soberbios, esto de que Dios se esconde de los soberbios. ¿No es eso como demasiado duro, a pesar de la dureza que hay en el corazón humano cuando es soberbio? Respuesta. También esa aparente dureza de Dios es una forma de su misericordia. Por lo menos por dos razones. Primera, porque nada mejor para curar la soberbia que unas cuantas frustraciones o derrotas. Así como la continua consecución de victorias alienta al soberbio en su ego, una que otra derrota, el no poder conseguir un objetivo, le ayuda a agrietar su ego, y si Dios nos pone en la ruta de agrietar el ego, no es por otra razón, sino porque nos ama. En segundo lugar, lo que Dios esconde se parece mucho a aquel tesoro que está en el campo. Cuando Dios parece que se esconde, nos pone en camino, nos pone en la ruta. Y desde la época del pecado original, sabemos que el único motivo por el que Dios nos pone en ruta es para después salir Él a nuestro encuentro. A través de la frustración, a través de la derrota, a través del esfuerzo por buscar una verdad que parece que se le escapa, el soberbio no sabe que en realidad es Dios el que lo ha puesto en camino, y no sabe mucho menos que es Dios el que lo espera más adelante. Así que también nuestros fracasos, también nuestras frustraciones, también las dificultades y barreras suelen ser providencias compasivas de Dios que de esa manera abaja nuestro orgullo y nos prepara para un encuentro de amor y misericordia con Él. A Él sea toda alabanza por los siglos. Amén.